Se da la partida del clásico Miguel Formagot, grupo 3. Inmediatamente busca la punta por el centro de la pista Comandita. Comandita adelante, segunda Moradita y Oro. En el tercer puesto Tamariuk, en el cuarto lugar Sigrecht Llanes. En el quinto puesto Melisa, sexta marcha La Azul. Más atrás Blancanieves, Tribal, Solerita. Van llegando de esta manera a los últimos 1.300 metros. Comandita marcha en la delantera. Segunda Moradita y Oro. En el tercer puesto marcha por el medio Sigrecht Llanes. En el cuarto lugar Tamariuk, en el quinto puesto Melisa. Luego lo hace La Azul, Tribal, Blancanieves, Solerita. Última han dejado a Amaterasu. Faltan exactamente 1.000 y ha quedado Moradita y Oro en la punta. Moradita y Oro ha sacado cuerpo y medio. Segunda quedó Comandita. En el tercer puesto Sigrecht Janet. En el cuarto lugar Melisa. En el quinto puesto Tamariuk. En el sexto lugar se ubica Doña Sarita. Van llegando de esta manera a los 700. En la punta Moradita y Oro se ha escapado con seis cuerpos. Segunda Sigrecht Janet. Tercera Tamariuk. Y la que mejor es Tribal que pasa al cuarto lugar. En el quinto puesto ha quedado La Azul. De esta forma van ingresando a la recta final. Moradita y Oro marcha en la delantera. En el segundo lugar Sigrecht Janet. En el tercer puesto va quedando Tamariuk. Cuarta Melisa. Luego lo hace La Azul. Faltan 250. Sigrecht Janet quedó en la punta. Sigrecht Janet ha sacado cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Melisa. Faltan 80 Sigrecht Janet. Adelante Melisa. Se acerca por el medio. Faltan 20. Dos en línea. Sigrecht Janet y Melisa iguales. Luego remata muy cerca Doña Sarita. Más atrás finaliza en línea Solerita. Junto con la Azul Tamariuk. Blanca Nieves. Llegada de fotografía en el clásico Miguel Formador. Entre el tres Sigrecht Janet. Y el número cuatro Melisa. Con Juan José Enríquez. Con Juan José. Gracias. Gracias. Gracias.